Este bonito temita, con la compañía de todos ustedes, a ver si me aplauden para la linda gente de gamarra y para mi familia en especial. Vamos, Wiggler, si ustedes saben esta canción, por favor, canten conmigo. Un par de cervezas, un par de cervezas que quiero tomar, un par de cervezas que quiero tomar. Cuando yo me encuentro lejos de aquí, llorarás mi suerte por mi querer, llorarás mi suerte por mi amor. Un par de cervezas que quiero tomar, un par de cervezas que quiero tomar, un par de cervezas que quiero tomar. Un par de cervezas que quiero tomar, un par de cervezas que quiero tomar. Un par de cervezas que quiero tomar, un par de cervezas que quiero tomar. A ver, ¿quién me dice Felipe? ¿Y dónde están las cervecitas? Vamos. Vamos Para la familia Cantra por Chequio querido Unita más bicicleta Viva Un par de cenizas Que te voy a tomar Dicen que no va a dar un par de mujeres Y ahora me encuentro en el de aquí Y ahora me da suerte por mi vida Y ahora me da suerte por mi amor Corre toda la estrella Llevame de aquí Y yo no logra de sal y me llevo Y yo no logra de sal y me llevo Y yo no logra de sal y me llevo Y yo estoy tomando mucho el amor Cuando yo me encuentro en el de aquí Y ahora me da suerte por mi querer Y ahora me da suerte por mi amor Adiós, dulce amor, mi hijo, yo de mi corazón De que no es lo que uno me vaya No quiero que llores Adiós, dulce amor, mi amor Y yo de mi corazón De que no es lo que uno me vaya No quiero que llores Vamos a saludar a la familia Loli, para el señor Loli Loli, por Chequio querido, y para el señor Reinaldo Castro, ay ay ay, guaracina de corazón. Gracias a Producciones Captcha, gozando con majas y orquestas, si o no, ay ay ay, bailando, a ver si me haces llegar la hojita, gracias. Ahí está, vamos a saludar al señor Pedro Loli, Rolando Loli, por Chequio querido, Máximo, por Chipote, para José Robles, por Chequio querido, vamos Wiggler, Zenón Castro, Ay ay ay, qué bonito, para la familia Tamayo, Santiago Tamayo, por Trujillo, Para el señor Zenón Castro, Esto es una campela, Este bonito tema, Recuerdos, ¿Quién no ha llorado, ¿Quién no ha sufrido con estas canciones? 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 ¿Quién no ha sufrido ¿Quién no ha sufrido con estas canciones? Tomando y tomando Salud Adelita Mayo Por Trujillo Nos vamos recorriendo La zona de la sierra De nuestro querido Perú Esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena y de pena Por aquel amor Trato de olvidarlo Tomando y tomando Noches mentiras No lo olvidaré Trato de olvidarlo Tomando y tomando Noches entieras No lo olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré No lo olvidaré No te olvidaré Vivirás de mi recuerdo Y serás mi único amor Vivirás de mi recuerdo Y serás mi único amor Vivirás de mi recuerdo Y serás mi único amor Vamos, vamos, están ganando los varones Arriba los varones Y encima las mujeres ¿Qué pensaron? Salcito ¡Eso! Vamos, vamos Para el señor José Robles por Chequeo Querido Y para todos mis amigos De la empresa de colectivos Manzanitas Y el triángulo Para toda la linda gente Muchísimas gracias ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Con tronda! Para el señor Reinaldo Castro ¡Feliz día adelantadito! De esta noche no pasa, dice por ahí Hasta aquí llegó ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias Un corte comercial Y regresamos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, sí, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Anima, anima! ¡Parece! Si saben cómo me pongo Para qué me hacen tomar Bueno, entonces vamos a aprovechar Saludar a mi linda gente De Juan Uco A mis queridos hermanos Que ya son padres Para la familia Campó Y en especial Para mi padre Héctor Campó Y para toda la linda gente De Gamarra Y aquí presente Para la linda gente De Las Fresas Puente Piedra Y para Jenny Garay De su amor Vera De su amor Vera Y ya verá lo que le va a pasar ¿Qué estará haciendo aquí? Le mandó con su cadenita Y para la familia Castro Tamayo Déjame ir Para la señora Santa Por Guaraz Chequio Querín Un saludo muy especial Muchísimas gracias Para toda mi linda gente De Guaraz Juntamente con Juan Uco Y para toda la linda gente De Gamla Hasta Sierra ¡Gaúrulo! Para Roberto Maguña Para Roberto Maguña De parte del señor Reynaldo De parte del señor Reynaldo Para Roberto Maguña Para todos los lindadores A ver a sacar sus parejitas Un solterito que quiera bailar conmigo Déjame vivir mi vida Ya no soy amor de marina Déjame vivir mi vida Ya no soy amor de marina Si antes me fui Amor estoy solita Ya no me asume Ya no me lastime Si antes me fui Amor estoy solita Ya no me asume No me lastime Déjame vivir mi vida Ya no soy amor de nadie No me dejas Solita y feliz ¿Y dónde están las solteras? A ver ¡Wow! ¿Por qué no están bailando? Yo estoy bailando Ahí están las solteritas ¿Por qué no están bailando? No me asume 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 En este mundo, en este mundo, mucho he llorado, mucho he subido, hoy quiero que dejes vivir mi vida tranquila. Mucho he llorado, mucho he subido, hoy quiero que dejes vivir mi vida tranquila. Mucho he llorado, mucho he subido, hoy quiero que dejes vivir mi vida tranquila. Por ahí hay uno. Y la gente de Guaraz, Recuay. Recuay, con la pausa. Caraz y el Sura. Exacto. Vamos, Wicla. Vamos, Wicla. Están ganando los solteros, solo por esta noche. Solo por, sí, así de abajo. Y acá, por, bien, ¿verdad? Bien, si va a ti correr. Salón Castro. Salón Castro. Papá o papacito. Sí, mamá. No, 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 papá. No, no, papá. Miren, ese tema. Cuéntate. Papá. Cuánto, cuánto es? Sí, señor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo no voy a amar? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo no voy a amar? 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 ¿Cómo no voy a amar?